¡Moderno es su baile! Exacto, baile a un súper ochentero, ¿por qué, Ani? Tú eres joven. Me gusta. Pero ya no baila la juventud. Va con la cancioncita. Bueno. A mí me gusta. ¿Cómo describirían la sensación de estrenar? Rica, deliciosa. Sabrosa. ¿No? ¿Qué les pasa por la cabeza, Mariano? Básicamente nada, nunca, pero... Puedes estrenar un cerebro. Y tú un corazón. ¿Y tú ahorita veo qué? Oye, tú dijiste el otro día que uno de los dolores más deliciosos es el del coche, ¿no? Coche nuevo. Pero cuando manejas un coche nuevo, ¿a poco no vas así de... No, no. De nervio. No quieras que nadie lo vea. Exacto. Es que también, eso tienes razón, creo que cuando estrenamos algo, quieres que no le dé el sol, la luz, nada. Sí, claro, pero no sé si te acuerdas, por ejemplo, de niñas en un uniforme y llegar con todo nuevo tampoco está padre. Era padrísimo, ¿cómo no? No, obvio no. ¿Quieres las cosas como ya usadas, raspadonas, cool? A mí me encantaba estrenar en un uniforme. Pero, por ejemplo, ¿saben qué no es sabroso estrenar? Pantalón de mezclilla. No, ni zapatos por lo regular. Eso es verdad. No estrenan zapatos antes de una boda o de un viaje. No, jamás. Yo les doy un tip, por favor. Por favor, yo les doy un tip. Pónganse unos calcetines gruesos con sus zapatos que van a estrenar y andan en la casa con sus calcetinsotes esos navideños. Tlan, 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 y funciona. Ani, si los metes al congelador funciona mejor. También. Eso sí es cierto, yo no sabía. Otra, ya sí es urgencia, calcetín, zapato y la secadora de pelo. Y un tequila. Y un tequila también está obvio. Ese siempre. Oigan, y después de este bonito brevario cultural de cómo... Aflojarlos. Aflojar. 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 ¿Qué otras cosas les gustan estrenar? Series. Series. ¿Novio? No. Es incómodo. ¿Por qué? O sea, porque no te conoces muy bien y... O sea, a mí me gusta ya cuando es... Ah, para él, tostada de jaiva y me pides michela. Y ya se sabe. Ya estás como en paz. Pero cuando es así de... Esa no me gusta. No, eso también es padre. Oye, ¿no les gusta estrenar proyectos de chamba? A mí sí. Sí, a mí me encanta. Sí. Como este para mí. Este para mí. Bueno, y si ustedes aman estrenar cosas, no se sientan culpables porque tiene una explicación científica. Ya saben que aquí nos gusta que todo lo que decimos tenga un sustento científico, más que nada. Y resulta que nuestro cerebro secreta endorfinas cada vez que descubrimos algo nuevo. Fíjense. Así que la sensación de estrenar abre por un momento la percepción, ayuda a la glándula pineal y el descubrimiento. Por eso es tan emocionante y tan adictivo. Así es. Por eso genera placer. Claro. ¿Con qué podríamos comparar esa sensación de estrenar con algo que nos genere placer? Cuando acabas de hacer ejercicio, esa delicia también está llena de endorfinas y es como yes. Tú cuando acabas de arreglar tu casa y te sientas así de... Bueno, es que eso es... Ah, sí. Cállate, que estoy a nada de que termine en mi cocina. Puta, yo la voy a estrenar. Sentar cinco horas a ver su cocina. Urge sentarme, es más, la voy a invitar a ver mi cocina. Y eso va a ser un estrenor padre. A verla, viendo su cocina estrenada. Bueno, vamos a hacer nuestra pregunta de redes. Lo que más me gusta estrenar es A, ropa, B, relación, C, trabajo de celular. No, celular no. No, se me ocurrió una mejor. Estrenar sábanas. ¡Ay, sí! Oye, pero Mariana tiene razón. Estrenar celulares es de las peores cosas que hay. Porque te sientes idiota, o sea, como de... Ay, ¿cómo? No, ya se me preguntó. No, ¿y dónde me quedó? Y se borraron mis stickers. Eso, eso. No, no, no. ¡Gracias!